El GTA San Andreas. Un juego que hasta la fecha, sigue siendo jugado por miles y millones de jugadores. Que desde su lanzamiento para dispositivos móviles, sigue ganando más y más seguidores, llegando hasta el punto de haberle sacado trucos para obtener mayor adrenalina y mantener vivo este maravilloso juego. Pero, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían los trucos que nos garantizarían más entretenimiento al juego? Bueno yo, XMS World, me di la libertad de investigarlo y atraerles los mejores trucos para el GTA San Andreas Mobile. Recuerda si te gustará, le manito arriba y suscripción, eso me ayuda a atraerles más contenido. Bueno sin nada más que decir, a empezar esto de una buena vez. El primero que vamos a hablar, es de, invencibilidad. Lo que hace este truco es, inmortalizar cualquier cosa, incluyendo a nuestro negrito CJ. J, fíjense que le tiro un cohetazo y no le hace nada. K, es muy bueno la verdad. Nos puede servir para aquellas misiones que nos piden cuidar el vehículo y no, chocarlo. En la descripción quedará el nombre del truco. Las misiones que nos puede servir sería, 555 Newtip, supilines para que no destruyan ese pinche avión de los huevos que enoja a cualquiera. La mission Black Project, y para la mission New Model Army. Bueno, pasemos con el siguiente truco chingón. El segundo que vamos a hablar es de, Friubil. Lo que hace este truco es, cambiar a todos los coches cutres por coches deportivos. Fíjense bien. ¿Vieron? Todos son coches de la hostia. Nos puede servir en la mission USINU cuando conocemos al chino ese que no me acuerdo como se llama para tener el coche más hostioso que sea posible. También nos sirve para llegar rápido de un objetivo a otro. Bueno pasemos con el siguiente truco chingón. El tercero que vamos a hablar es de, WUSDOTO. Lo que hace este truco es, le otorgará a todos los coches del juego nitrógeno. Pero no le dará a los, cazas, helicópteros, aviones, jetpacks etc. Te puede ayudar mucho. Y fusionado con el truco anterior volarás igual que un pájaro. Ja no mentira solo serás el doble de rápido. Bueno pasemos con el último de este top. Bueno, del último que vamos a hablar es de, CANGURO. Nombre extraño por cierto. Bueno lo que hace este truco es impulsarte muy alto. Elegí el motel Jefferson porque pensé que lograría meterme al tragaluz y ver el supuesto misterio de este motel pero no logre hacer ni un carajo. Pero eso es otro tema. Bueno dicho todo esto vamos a despedir este video. Si has llegado hasta aquí eres un crack y un seguidor chidísimo de mi canal. Recuerda suscribirte, activar la campanita y comentar. Me ayudarías mucho. Ay no olvides seguirme por mi Instagram XMS World. Ya que empezaré a ser activo por allí. Bueno me despido. Os quiere XMAX el Entrox World y hasta la próxima en otro video. Bye bye.